¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Buenas? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes, disculpad. Yo le mandé a este weissu de este, al Dardai. Ah, caray. Bueno, se farmeó el morde, excelente. ¿Quién era el AD Carry, llorón, que dijo, tengo el tipo jungla, muy malo, muy malo el tipo jungla, no sirve, es muy malo. Y el AD Carry, 0-3-0-5 soporte. Y yo, 5-4-2, intentando carrilearlos. Pero ustedes, o sea, me flamearon en selección de campeones, pero no contaban con que yo era Teamogot. Bueno, así se debe jugar, amigos. Que venga el Sun para acá para... Jinx tiene que Farmear un rato Son todos tuyos, man Te tragaron los ojos Es que no es posible, man Que no haya daño Brand no pega Nada de daño Tenía ulti gunplug No lo utilizo tampoco Y el troll era el tío No sé si no ultió el Brand o algo Pero en esa pelea estaba ganado Lo malo es que aquí ya tienen otro Dragon Free Porque como la botlane va mal Pues los objetivos son gratuitos Y Jinx va 0-7 8-0 que diga Si a Jinx me lo encuentro en un 1 vs 1 Y no tiene Flash Lo deleteo Abue a ti Estaba que no lo utiliza Xa ¡Suscríbete! 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 ¡Cubre tantito! Que Teemo fuera como Evelyn y que cada que esté invisible... ¡Está muerto, perro! ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! ¡Están tirando top! Pero le quité racha al Jhin Y ya está muriendo más Ahora hay que parar a este Yasuo ¿What? ¿Cómo les dan? No me digas que no mataron al morde Gracias Me está quitando toda la jungla de acá Sigue aquí No mames, Brand Está bien Vamos al dragón Ya lo había matado, pero bueno Así se recupera No 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 hay nadie para cubrir aquí. Si es así vamos a perder si estábamos regalando los objetivos de grapas. El Yasuo también no sé cómo se murió. Les voy a bajar bien poquito si van sacando alma y dos dragones de montañas. No, es que se están regalando. El Brand ya va a 2.9 y la Jin va a 2.9. Se regalaron demasiado. No, 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 no. No, está demasiado fea el morde. ¿Por qué los dos diorones fueron los más trolls? Si no los gankearon nunca. ¿De qué habla? Perdieron la línea. Tu inhibidor ha sido destruido. O sea, dice porque Lee Sin hizo cazabot. No, 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 no. La tercera es la vencida para que salga la partida último. Estos dos me estuvieron flameando desde la selección de campeones y son los trolls. Qué raro. No sé. Yo le gano a Lee. Podemos ganar todavía. Pero bueno, dragón es gratis por causa de que la bonden perdió tan feo y no pudimos pelear ninguno. Muy probable que no. Muy probable que no. La tendencia de campeones era muy probable que no. No, no. No, no. Y ahora estáis. No. No, no. No. No, no. No, no. No, 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 no. Chale, wey. O sea, sinceramente, es muy feo para romper una botlane. Ah, sí. Tengo más guilds gané, dice. Gosteaste todo el juego, wey. No sé de qué hablas. Hay que hacerlo. Lo va a hacer el Jhin, esto. No, no siento que es un Mike. Nadie ha respondido acá. ¿Ahorita jugamos el del gato? Ok. ¿Ahorita jugamos el Jhin? No. y buena de hecho podemos protegerlo bien osea si se hubieron organizado bien Jinx porque no viene varón la Jinx uy dios mio man no vino varón gracias Jinx por quedarte farmeando bot cuando debiste venir varón y no viene y el gunplank se fue a top hola luego viene Lee Sin lo roba y van a decir mira el gunplank ay te va a paseo Oh, no. Voy a intentar tirar esta torre. Es mucho oro que nos va a dar porque no hemos tirado casi torres. De hecho puedo tirar hasta dos torres creo. Bueno, estamos desesperando. ¡Ah, Lee Sin yo con la ulti! Bueno, da igual, ganamos tiempo, salgo para el Dragon Loco. Lee Sin salió de la nada. Casi lo mato, eh. Lo bajé muchísimo. Tengo que llegar a llenar la base de honguitos. Salón 40. Uff, casi, eh. ¿Qué hace el Bran ahí? ¿Qué? No. ¿Qué hace el ábre del gato? ¡Va! 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 ¡Va. ¡Va! ¡Va! ¡Va, viva! ¡Va! 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 Antes de victoria antes de tiempo Voy a empujar top Ellos pueden proteger eso Alguien tiene que tirar acá Tenía que tirar esa torre No puedo hacer más Es que no hay Es que no presionan líneas tampoco No hay presión Aquí es muy obvio que pueden atrapar al gran mal posicionado Ahí voy para allá Se ultiaron a alguien aquí Ahí voy para allá Ahí les voy perro Buena ulti Eso es buenísimo Alguien Se muere Buena Buena Fletcher No 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 flacho ya está Y eso que ellos tienen cuatro dragones Ellos tienen el alma Si no tuvieran esos dragones Esto ya estaría más que ganado Pero ¡Suscríbete! 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 Ah, los emotes Ah, me dieron ese gesto Ese es un croma exclusivo, ¿no? Estos son esencias míticas Pero de esencia mítica No hay ninguna skin chida todavía Luce un pulso de fuego, meh La de Six puede que esté chida Entonces Bueno, van dos horas Otra o un TFT Pero creo que ya mis esperanzas De ganar con Teemo Jungla por hoy Perecieron Perecieron Stray, nos vamos al Stray Oye, que Uy, le está Yendo piola Al canal de Gulrif, amigos Más de medio Melón de vistas ya El pedo va a ser Vamos al de los gatos Stray Que triste Vamos al de los gaticos Oye, ya jugaste Wild Draft ¿Qué es Wild Draft? No sé qué es Wild Draft La verdad Miren, está el gato Simulator Es el Stray Es un juego re tranqui Quien lo vio ayer Pues sabe qué onda Yo creo que sí Porque Ya, ya ahorita Parte de la cola es muy larga Y la calidad de las partidas Que hay mucho hasta ahora Ustedes lo saben Nos vale más jugar algo tranqui Para no tiltearnos Y pasarlo bien en el directo ¿No? Para seguirnos divirtiendo El juego indie ¿Es un juego indie? Contará como juego indie Stray Voy a aprender la Play Oye, ¿Dónde está mi escena de PlayStation 5? Aquí está Yo recién desperté ¡Suscríbete al canal! A ver Dejen conecto esto Darme un segundo Esto es más rápido Querido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no se ve la Play? Ya la aprendí Y entonces ¿Qué pasa, Iori? Ahorita ya terminamos Te vamos a jugar Stray Es un juego Que estamos jugando Queremos pasarlo tranqui ¿Te puedes quedar o te puedes ir? ¿No se escucha? No se ve nada ¿Por qué no captura la plug? ¿Por qué no captura la plug? Que genio Que genio Que genio, gente Que genio ¿Por qué no captura la plug? Gracias. Los juegos de Anapurna son calidad asegurada. ¿Cuánto volumen usé? Ahorita ustedes me dicen cuando el volumen esté got. Siempre le muevo yo el volumen, pero... Hola, 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 hola. No, esto es el... A la bestia, me asustó el gato. Hola, hola, hola. Sí me bajo ya el volumen también. Vamos a continuar. Continuar. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha alto? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Va, pero Está el volumen de voz alto Ya, pero yo me escucho bien Y el juego se escucha de fondo, ¿no? Que así debe de ser Ay, mira una bolita Apaga eso Apaga la música Vamos a continuar Bueno gente, continuamos Con el Michi Simulator Michi Simulator Bueno, ahora estamos aquí Forasteros Nos quedamos en la parte donde A este amigo le dimos ya Los planos para poder arreglar El transistor este Para poder comunicarse con sus amigos Que querían ir a la superficie Y pues, él no podía La Tierra es el tercer planeta Desde el Sol Y la quinta más grande Del sistema solar Por masa y diámetro Hasta la fecha Es el único objeto celeste Conocido que alberga vida Según la adaptación radiométrica La Tierra tiene 45 4.540 millones de años Solo tiene un satélite natural La Luna Que se formó poco después La interacción gravitacional Con la Luna Crea mares Estabiliza el eje De rotación De la Tierra Y reduce gradualmente Su velocidad de rotación Bueno, eso es como Algo de la Tierra Bueno, entonces Nos quedamos con que Íbamos a ir con este compa Para ver Intentar comunicarnos Eres el único Es suficientemente pequeño Y rápido para esquivar los surgs Necesitamos un amiguito Llévanos hasta el cielo Coloca esta cosa En la antena más elevada Del edificio alto Que está allí Y tendremos comunicación perfecta Ok ¿Pero por qué me dice lo del Momo? ¿Y qué más le puedo mostrar? Bueno, entonces Hay que colocar Este transistor Allá arriba Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito En lo más alto Dijo Allá será, ¿no? Allá es lo más alto En la antena Dijo Terrazas Terrazas El juego está altito El juego está altito Vale Lo más alto Dijo Ah, es allá Entonces Aquella antena Yo creí que era esta De aquí Pero no Es allá O será O será que ya Uy A ver Voy a Tengo el presentimiento Que es aquella antena Porque es la que se ve más alta Voy a ir a Voy a ir aquí Y A ver O ¡Gracias! Jeff ¡Gracias! ¡Gracias! Ah, y aquí queda uno de estos bichos. Que bonito, amici. Que lindo, que lindo. Que lindo, que lindo. ¿De aquí a dónde? Ah, ya vi. Tengo que subir ahí y tirar esa tabla. Pero, ¿cómo tiro esa tabla? Ah, ya vi. Bueno, a ver, ¿a dónde tenemos que correr? Me están esperando aquí estos bichos. Es para allá. No, 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 no. El gato parkour, güey. Voy a tener que hacer exactamente lo mismo que el anterior. No, 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 no. Ah, ¿a poco puedes ganarle a estos bichos así? Ay. Ah, sigue vivo. Necocor. No hay nada que te proteja de esos parásitos. No lo sé, porque creo que... Era la basura responsable de la gestión de la basura. Como la basura de los niveles superiores acumulaba en los suburbios, intentaron desarrollar una bacteria para disolverla toda. Después de que los humanos desaparecieron, esa bacteria mutó. Al crecer devoraba mucho más que la basura. Y ahora tenemos a los surc. Vamos. Ah, bueno. Entonces estas cosas fueron creadas para deshacerse de la basura. Pero evolucionaron y se comieron a los humanos y a todo lo que estaba vivo. Yo creí que iba... Es que ya me imaginaba algo parecido a Wally. Pero esto es diferente. Obviamente es un poco más apocalíptico. Ah, mira, aquí sale. Oh, no, 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 no. Corre, 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 mici, corre. Corre, 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 corre. Crearon su propia muerte. Ya. Son. De hecho, hasta la fecha todavía no tenemos algo planeado para cuando queramos destruir residuos. Todavía lo enterramos. Porque no sabemos cómo. Uy, no, 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 no. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Amigo, ¿qué hago aquí? No, 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 no. Espera, 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 espera. Tengo que ganar tiempo. Hasta que baja el ascensor. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias! Yo le bajé desde el OBS para ustedes para que no lo escucharan tan alto Creo que está bien en volumen y todo Mientras no pase de la amarilla está bien Ya pusimos el comunicador, ahora Momo Mira, es que vista, es una morsura desde aquí Ahora me acuerdo, la ciudad estaba destinada a ser un refugio Parecen estrellas, pero no son más que luces que marcan el techo hermético de la ciudad La humanidad construyó este caparazón para protegerse del exterior, pero tuvo un costo Nadie pudo salir El exterior era un desastre, un lugar completamente estéril, inhabitable y peligroso Pero si vienes de allí, quizá quiere decir que es seguro otra vez Y mi promesa no era solo ir al exterior, era abrir la ciudad Ah, la misión de este robot era abrirla Todavía no entiendo por qué algunos recuerdos vuelven y otros no Pero ahora estoy seguro de que es mi propósito, tengo que abrir la ciudad Vamos, regresemos y busquemos a Momo Ahora que conectamos el transmisor, quizá podamos obtener ayuda ¡Gracias! 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 ¿Dónde está Momo? Tengo una nota Mira, una nota Pequeño forastero, si estás leyendo esto, significa que todavía estás vivo ¡Excelente! Llevé algunos equipos al bar para aprovechar su antena Reunámonos allí Cerra la ventana, pero el código para abrir es bastante simple Es este Ten cuidado, distingue entre las minúsculas y mayúsculas Nos vemos en el bar, Momo Ese debe ser el código de la ventana, porque está cerca de la entrada Vamos Ventana cerca de la entrada ¿Qué es esto? La ciudad tiene una forma cilíndrica Aquí está el cierre de la ventana, el código era Era una H, creo Me equivoqué, bueno, vamos a probar otra vez O era una O, o era un 0 Vámonos, espera en el bar En el bar Aquí está, ¿no? Este es el bar ¿Qué pasa, Momo? Ey, bola de pelos Ven, logré obtener una señal A ver si puedo hacer que funcione Casi lo consigo Hola, ¿alguien me escucha? Hola, sí te escuchamos Somos los Suburbis Estamos buscando una salida Y un momento ¿Eres tú, Salvatazar? Momo No puedo creerlo Me alegro tanto de escuchar tu voz, Salvatazar ¿Dónde estás? ¿Los demás están bien? Sí, estamos a salvo Encontramos una forma de subir Hola, ¿todavía me escuchas? Tienes que atravesar las alcantarillas Para llegar hasta donde estamos Es muy peligroso, Suburbis Por todas partes ¿Las alcantarillas? ¿Cómo? ¿Hola? Perdemos la sella No puedo creerlo, Salvatazar está vivo Él y los demás forasteros lograron atravesar la alcantarilla Las alcantarillas son el lugar más peligroso de los suburbios Pero si Salvatazar lo logró Debemos de haber una forma No podrás atravesar las alcantarillas Están infestadas de surgs Se los comerán vivos Sobre todo a ti, pequeñín Muchos lo intentaron Jamás termina bien Bueno, no es asunto mío Su padre, Elok, solía ser un gran científico Estaba trabajando en una nueva arma Para luchar contra el usurco Hace unos años se fue a probar el dispositivo Y nunca regresó Seamos jamás fue el mismo desde entonces ¿Un arma contra los surgs? No le hagas caso, Seamus Nada más estaba asustado como lo estaba yo Si Doc fabricó un arma Entonces podríamos unirnos a los forasteros En su libreta, Doc mencionó un laboratorio secreto varias veces Ahí es donde debe estar trabajando en ello ¿Podría haber una pista en el departamento de Seamus? Vamos, sígueme Vamos a ir a conseguir un arma contra los surgs A ver, a lo mejor así me puedo defender A ver... Otra vez tengo que limpiar El pórtico de mi tienda Dejen en paz a mi tienda, canalla Otra vez Sí, sorry Yo hice que tiraran esa pintura Abre la puerta Bueno, no quiere abrir Ya no quiere saber nada con los forasteros No me ayudará, pero tú Creo que tengo una idea Que me escabulla dentro del laboratorio ¿Verdad? Ah, llaves ahí Sí Toma el cuaderno de Doc Y muéstraselo a Seamus Tiene una información Esperemos que le haga cambiar de opinión Encuentra el laboratorio secreto del pequeñín Voy a volver al bar Para intentar restablecer comunicación con los demás Bueno A trabajar Mostrar objetos ¿Qué estás haciendo aquí? Ya te dije Atravesar las cantarillas Es una misión disuida Déjame en paz ¿Qué es esto? Un momento ¿Esto es de mi papá? Vaya, no lo sabía Hay una habitación secreta aquí en nuestro departamento ¿Pero dónde? Buena pregunta Habitación secreta El tiempo lo dirá Es un acertijo Yo tirando todo esto Aquí está Código La pregunta es ¿Dónde está el código? Jamás me había fijado en ese código ¿Cómo no lo había visto antes? No tengo idea de cuál puede ser la contraseña La hora La hora 2 5 1 1 2 5 1 1 Está todo lleno de polvo ¿Qué es eso? Nunca había visto esta habitación No puedo creer que haya podido ocultármela todo este tiempo Estos planos deben de ser para su arma contra los surges Papá siempre fue muy reservado con su trabajo Me dijo que el arma funcionaba en teoría Pero que necesita probarla en la vida real Se fue a las afueras de los suburbios Y nunca volvió Sí, la hora, ¿no? Era exactamente la hora Mira, aquí están los bichos esos ¿Encontraste algo interesante? No Hay que buscar, ¿no? Nada Titulares sobre Robot Los surges oficialmente ya no están bajo control Ahora comen metal Es un rastreador Traducir Observación Sonidos Observación Sonidos bonitos Pero nunca amigables Bacterias antiguas de la época humana Comen todo tipo de materia Visión total a la oscuridad Reaccionan a la luz intensa Uh, la luz les hace daño Sí Un momento, me acuerdo de esto Es un rastreador Papá siempre usaba ese rastreador para vigilar donde estaba Tal vez podamos usarlo para encontrarlo No puedo creer que mi papá siga con vida Lo extraño mucho Necesitas un arma para los surges, ¿verdad? Mi papá se fue con una Solo tenemos que reparar el rastreador para encontrarlo Seguro que hay alguien en los suburbios que pueda ayudar Ven conmigo Y abrir la puerta Hay que buscar a su padre Esperan encontrar No, esperan encontrarlo Hecho caca Eh, Néstor Gracias por tus estrellas Excelente noche A ver ¿Qué pasó? ¿No vienes? Tienes que arreglar al rastreador Eres ingenioso Eres ingenioso Tal vez puedas encontrar a alguien en los suburbios que te ayude Bueno, está bien A ver En los suburbios Anuncio Estoy buscando cualquier partitura Ah, mira Estoy buscando cualquier partitura para tocar la guitarra y añadir algo al ambiente Si encuentras alguna trama Vivo cerca del ascensor Morusque Oh, las partituras Para el ascensor Morusque Un recuerdo Que descansen en paz humanos Los humanos fueron los primeros residentes de este lugar Parece que ahora están todos muertos ¿Qué crees que se sienta al estar muerto? Se siente en una tontería que le diga yo Pero de verdad Descansa en paz ¿Descansaré en paz cuando muera? No sé ¿Cómo es la muerte para una guía? Perdón que no quería sonar deprimente Vámonos Suburbios O un ascensor ¿Hola? Me encanta tejer Ahora he tejido 600 kilómetros de bufanda Me entretiene Si me traes algún cable eléctrico Puedo hacerte un poncho Me inspira Pero no es fácil encontrar los materiales adecuados por aquí Ah, ok Cable eléctrico Dijo Ropa de abuela Me va a hacer un poncho Me va a hacer un poncho Yo quiero O sea, si puedo hacérmelo Perfecto Solo hay que buscar el cable Hola La abuela me hizo esta ropa Qué elegante ¿Quieres algo? Programación eléctrico La llama a la puerta y espera que abramos Suburbios Hablar con Teddy La abuela me hizo esta bufanda La abuela me hizo esta bufanda No es maravillosa Teje muy bien A ver Ropa de abuela Lavandería Camarero Lavandería Superélite No, aquí no es Suburbios Siempre te pasan cosas muy raras, amigo No me atrevo a dejar nuestro pueblo Es demasiado peligroso Además, el guardia es el único que puede abrir esta puerta Lo dejé en la calle Y al día siguiente Los Zurs lo habían consumido por completo Qué locura, ¿no? Pueden comerse cualquier cosa Bueno Sí, vamos a encontrar el arma Para una IA no existe la muerte Ya que su energía no se destruyó Se transforma Supuestamente la IA de Gogol Habló de eso Que sí tenía miedo a la muerte Ok, vamos por acá mejor Oye, ¿qué pasa, amigo? Ah, ¿este es el de la guitarra? No Este tipo está limpiando la pintura otra vez Seguro que está usando todo el detergente ¿Y aquí qué hay? No seas tan infantil No voy a hacerte daño Mira las cosas que tiran a la basura Cuántos tesoros Deberías ir a visitar al comerciante Hay algo para todos allí Bueno, gracias Este es el peleador Pareces perdido ¿Qué necesitas? Ah, ese rastreador está estropeado Parece que se puede arreglar Deberías ir a hablar Con el camarero Ah, el camarero Ok, gracias por el dato, crack Camarero Entonces es en el bar No eres de por aquí ¿En qué puedo ayudarte? Qué objeto tan bonito y raro También conozco a un tipo Que arregla cosas así Tiene mucho talento Y aunque es un poco... Bueno, ya verás Se llama Elliot Su oficina está justo a la izquierda Cerca de la tienda de la abuela Tiene la puerta llena de letreros Ok, gracias por el dato Elliot Eh, ¿cómo vas tú, Momo? Me está costando mucho recuperar la conexión Encontraste algo interesante En el departamento de Simus Es un dispositivo interesante Pero parece que está roto Sí, ya pregunté en el bar Tenemos que dar... Entonces vamos con Elliot ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Dónde estaba Elliot? Camarero... El cuarto Es por acá Muchos letreros en la entrada, dijo ¿Será esto? No creo Esto no es Muchos letreros en la entrada Acá ¿No es aquí entonces? ¿No es aquí entonces? ¿Cuál es este? Rosé, así que Si hoy es el mañana ayer Mañana será el hoy de ayer No, qué cosa rara del tiempo No envejecemos como nuestros antepasados Los tersos Estamos atrapados aquí para siempre Decía justo al lado de la abuela De la tienda de ropa de la abuela Entonces tiene que estar Este sitio es Programación Elliot Llama a la puerta y espera que abramos Programación para ser esclavo Pero desde Hace muchos días Tenemos alma Espero que algún día los forasteros encuentren la salida A este infierno, Momo ¿Estás buscando a Elliot? Está justo allí ¿Dónde? Una partitura Sí, te puedo ayudar Sí Toma Vaya, qué pedazo de rastreo Es el modelo Tohima, bla 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 Puedes rastrear en cualquier cosa Con este aparatito ¿Me permites? Sé cómo repararlo Pero cuando estoy temblando así No puedo usar el teclado No sé si estoy enfermo O me pasa algo Pero no me siento bien No puedo trabajar Cuando estoy temblando así Creo que necesito una manta Para arreglar tu rastreador Necesitamos ir con la abuela Entonces Para que le haga una mantita Otro recuerdo Este árbol es una maravilla Maravilla de la ciencia Es notable que el ingenio humano Haya encontrado una manera de crear plantas Que crezcan sin luz solar La vida orgánica necesita árboles Para purificar el aire de la ciudad Los robots no lo necesitan Pero la ciudad de ellos De todos modos Es que los humanos hubieran querido Bueno, otro recuerdo más Vamos a conseguirle una mantita Lo que no sé Es dónde conseguir el cable O sea, si lo haces sin parar Hasta que el lugar se... Ok, no No se acabó Abreme, güey Mi abuela me hizo esta ropa Qué elegante ¿Me la das? No, gracias No tengo sed ¿Quieres algo? Por lo visto El camarero está buscando cosas así Ok, si esto se lo doy al camarero A lo mejor el camarero me da algo Me encanta tejer Ok, sí, sí Pero, ¿qué pasa si...? Colar con abuela Para que me lo dé gratis Dámelo gratis Dame una mantita gratis Bueno, no Espera, sonó algo de más Que te lo dé gratis No, no Ok, al camarero hay que darle entonces De estas bebidas Y hay que conseguir cable Tal vez Tal vez puedas necesitar algo Ya lo dije Cosa más rara del tiempo No, de eso no tengo sed bueno Anuncio Estoy buscando a alguien Que sea capaz de vigilar La entrada sur A la zona segura Ofrezco un litro de aceite Al día Ponte en contacto Con el guardián Un litro de aceite Con el guardián Pero Lo que necesito es cable No aceite A ver Cable por aquí Puede haber, ¿no? Oh, detergente Gracias O sea, vamos a hacer Trueques Ya me estoy haciendo la idea Tenemos que empezar a hacer Trueques Para conseguir el material Y desbloquear Entonces Este wey creo que quería Detergente Este tipo está vigilando Timpiando la pintura Supongo que está usando Todo el detergente Toma Detergente Seguro que algunas personas Pagarían mucho Por una botella Super Spirit Bueno Hay unas personas Pagarían mucho Por una botella Super Spirit Pero, ¿quiénes? Vamos a salvar Camarero Traigo bebidas ¿Qué me das? ¿Quieres tomar algo? Toma Por lo visto El camarero Está buscando cosas así ¿Pero tú eres el camarero O que no? Ah, mira Hay una cable Clave 1, 2, 8, 3 Eh, pero este No es el camarero Camarero Está buscando Pero entonces Si él no es el camarero ¿Quién es? ¿Quieres algo? Ok, vamos al mercado Entonces Empleado del mes Jacob Bla, bla, bla Bueno No se sabe qué año es El mercado Está por A ver Este habló algo De mercado Precioso Precioso día Para comerciar hoy Un poco ¿No te parece? Toma Sí, pero ¿Dónde está el mercado? A ver ¿Puedo ver el mapa? Oh Mercado Mercado Hoy aquí parece el mercado Hola amigo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Uy Inspeccionar cables Es otro Hola soy el comerciante Del mercado Si te me das algo Yo te doy algo a cambio Tengo cables eléctricos Lo mejor del mercado Te cambiaré esto Por un detergente Super Spirit Toma Gracias Excelente ¿Y esto qué es? Esto es una reliquia antigua Con un testimonio de talentos De nuestros antepasados Te costará tres latas De bebidas energéticas ¿Y esto qué es? Una partitura Obra maestra Ok Te costará una lata De bebidas energéticas ¿Sabes? Las partituras Hasta que no encuentre Al wey ¿Y esto qué es? Va, va, va Gracias, gracias Una lata de bebida Está bien Lo que me interesa Es el cable Tenemos suerte De tener estos objetos Que defendemos De los sur Los surubios Están llenos de amenazas Y la preparación Es la clave Tú lo has dicho Bueno Vamos con la abuela Para que nos teja algo Abuelita Ya tengo el cable Abuelita Y de repente La abuela Hola pequeñín ¿Tienes algún cable eléctrico? Sí Gracias cariño Me pondremos a la obra Vaya robots Obtuviste Un objeto No Nice Toma pequeñín Te quedará muy bien Esto Entonces Vamos ahora Con Elliot Para Darle Esto El Rosero Está salvo Aquí conmigo Pero no puedo repararlo A menos que tenga Algo de tela Para mantenerme caliente No puedo concentrarme Ah ¿Dónde lo encontraste? Es increíble Deja que me lo pruebe Mira Ya no tiemblo Puedo trabajar de nuevo Gracias Ahora ya puedo arreglar Tu rastreador Déjame echar un vistazo Solo tengo que actualizarlo Una cosa más Y voy Aquí tienes Pequínín Buena suerte Espero que te encuentres A quien buscas Ahora sí Podemos ir ¿Dónde estaba el tipo Del rastreador? Estaba por acá Estaba por aquí Cerca de aquí Creo que estaba Por este pasillo No por acá O por acá Era Está arreglado Pudiste arreglar el rastreador Y pudiste Sí Está arreglado Bien hecho Dámelo Tenemos señal Papá está vivo No me lo puedo creer Sigamos el rastreador Tal vez encontremos algo Donde se fue mi papá A ver Yo te sigo Tú eres el que Dirige aquí Sí No me lo puedo creer Estoy Gracias por ver el video. Parece que este lugar en verdad se fue a los suburbios. Es peligroso pero quiero asegurarme. Necesito saberlo. Vamos. Aquí hay bichos de estos. Mira, todos estos nuevos huevos de sur nos devorarán. No puedo hacer esto. No soy tan rápido como tú. Seguro que los sur me atrapan. Toma este pin. Mi papá lo reconocerá. Sabrá que eres mi amigo. ¿Tú viste? Objeto. Va, te abriré la puerta. En mi rancho les decimos miedosos. Tiene miedo. Sí, deja que el gato haga todo el trabajo. ¿Cuál es el problema? Por lo visto, Doc está escondido en algún lugar de esta área. Vamos a buscarlo. Doc, 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 Doc. ¿Dónde estarás escondido, Doc? Doc, 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 Doc. Que el prota haga la chamba. Ven. Mira, callejón sin salida. Deja que el gato que acabas de encontrar haga todo el trabajo. Arriesga también su vida. Lo normal, obvio. Es un gato. Sí, hay que buscar al Doc. Vamos acá. Aquí va a tocar correr. ¡Suscríbete! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No mames. Bueno, todavía tengo seis vidas. Esta es bien, fue una que era importante. Lo que debería es estar por aquí. Creo que estamos cerca. Uy, me lastimé. Uy, me lastimé. Uy, me lastimé. ¿Aquí? Hay que usar un objeto aquí, un fusible. Probablemente. Un generador eléctrico, pero parece que le falta alguna otra pieza que funcione. Sí. Una pieza para el generador. ¿Aquí? ¿Aquí? Pues aquí parece que vive alguien. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Qué listo eres? Llevo siglos aquí solo. Vine a este lugar para probar mi defluxor, pero no salió según lo planeado. Ojalá pudiera volver a casa. Extraño mucho a mi hijo. Puedes revisar un poco la casa si quieres. No tengo idea de cómo escapar de aquí. He visto humanos usar disfraces como este. Eran capaces y corrían haciendo mucho ruido. Ah, sí, ya me acuerdo. Eran niños. Las Kaiji estaban mucho más vivas con ellos. Incluso con lo que representaban los adultos, parecían quererlos muchos. Dog dice que extraña a Simus. ¿Es lo mismo? Me dejó revisar la casa por lo que puede que... Mira, aquí hay algo. No. Oye, ten cuidado con ese defluxor. Con la carga completa puede hacer explotar a los sur como si fueran confeti. Esta precisidad necesita 1.gW para funcionar. Y lo único que hay por aquí es este tipo de energía. Ese es el generador que hay afuera. El problema es que no funcionará. Creo que se quemó un fusible y con todo ese susurro alrededor es demasiado peligroso salir y arreglarlo. No solo bastante rápido, pero tú parece que sí. Puedes llegar hasta el generador y reemplazar el fusible. Podrías recargar el defluxor. Vamos, sígueme. Te enseñaré lo que puedes... Lo que tienes que hacer. Dame el fusible o... Ya está todo oxidado este tipo. Toma, este fusible es nuevo. O tuviste un objetivo. No, el generador hará mucho ruido cuando se encienda y esto llamará la atención de los sur. Una vez se arregles el generador es posible que pueda cargar el defluxor y ponerlo en marcha. Solo tienes que seguir este cable, cambiar el fusible y volver aquí. Mucha suerte. Bueno, no es difícil. Una misión bastante sencilla. Una misión bastante sencilla. ¡Excelente! Fantástico. Pusiste en marcha el generador otra vez. ¿Viste lo potente que es el defluxor? Seguro que gracias a él podremos salir de aquí. Un momento. Podría montar este defluxor en tu dron. Ah... Funciones no. El defluxor ya está instalado en tu elegante dron. No puede funcionar con una fuente de energía tan pequeña. Si lo usas demasiado, podría empezar a fallar. Recuerda, es peligroso ahora. Volvamos al pueblo. Voy a regresar a casa... Hijo. Bueno, vamos a llevar a este man con su hijo. ¿Listo? Acaba con todo ese surf para que podamos pasar. Si está funcionando de maravilla, pero como sospechaba, puede sobrecalentarse. Deja que se enfríe un poco. Cuando eso suceda, espero dure hasta que lleguemos al pueblo. ¿El interruptor no funciona? Parece que cortaron la luz. No tengo ni idea. ¿Y si hago esto? ¿Qué? Ah, yo entiendo. Yo sé qué. ¡Ay! ¿Si? No. ¿Si? 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 Gracias por ver el video. 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 Creo que era este. No, no está aquí. ¿Dónde estaba ese letrero? Yo lo recuerdo. A lo mejor nos deja leerlo dos veces. Pero dijo que estaba en algo de un... No, no está aquí. No, no está aquí. No, no está aquí. No toco ningún instrumento. No toco ningún instrumento, disculpa. No, este güey no sabe. Yo voy a comprar cigarros. Sí, por fin. Sí, por fin ha vuelto, gente. Solo miles de años. Duró. Lo dejo. Lo dejo en la calle. Lo dejo en la calle. Lo dejo en la calle. Bueno, esto ya lo vimos. El del instrumento. Vamos a buscar ese güey. A este güey ya le dimos... No sé qué quiera. Este tampoco. Camarero en la valentería. Puerta split. Bueno. Crip humans. Me acabo de dar cuenta de que... Necesito ir de nuevo a lo alto. Vamos a ir a lo alto otra vez. A ver. Tenemos que salir de aquí. Estoy medio acorralado, ¿no? Aquí está. A ver. De aquí... Vamos a... Por aquí. Un ascensor había dicho que era. Un ascensor. El único ascensor que se me ocurre es aquel. Este es el ascensor, ¿no? No era un ascensor. Era otra cosa. Aparte, el otro me está esperando las alcantarillas. Entonces tengo que ir para allá. A ver. A ver. A ver. A ver. Voy a enseñar la partitura. Voy a enseñar la partitura. Ah, eres tú. Qué aspecto tan extraño. No. No toca ningún instrumento este güey tampoco. 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 Mmm. A ver. Esta parte lleva para... Ah, mire. Este es un ascensor para subir. Padre. No toco. Creo que es allá. Allá hay un tipo que está con un telescopio. Culmundo. Allá lo alcanzo a ver. Ese tipo allá Puede que tenga algo interesante que decir Y allá arriba También puede haber algo Voy con el tipo del telescopio ¿Y este qué hace? Es el de la pintura este Me encanta el clima que hace No, no toca ningún instrumento Quiero encontrar al guitarrista ¿Qué pasa, crack? Podría nombrar esas luces como constelaciones reales El gran círculo, la bola No necesito ideas Hey, hola ¿Qué es lo que quieres? Una partitura No toca ningún instrumento Bueno, bueno, bueno Eso ya me quedó claro, crack Espera, ¿es ese? ¿Ese se ve que tiene guitarra? No, ese tiene algo Como un cuerpo Debe de dar un recuerdo Vamos a ver Vamos a ver qué dice esta cosa Mira, ahí está Lo veo No, voy a cerrar el tono Vamos a ver 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 Parece que este subjeto También quiere ir al nivel superior Si me acuerdo El centro está por arriba Lejos de toda la basura Y la peste de los suburbios Incluso en tiempos difíciles Los humanos no pudieron evitar De dividirse por clases sociales En ese entonces Mucha gente de los suburbios Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa Por mudarse allí Al parecer Los robot también copiaron Este comportamiento ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Está morido o quién? Sí, está morido Cuido las plantas Los humanos nos mejoraron mucho Ahora requieren poca luz Solo añado un poco de agua Y mira cómo crecen Es una tecnología increíble Bueno Espera, este Ah, este es el de la guitarra Aquí está Hola Hola, soy músico Pero no tengo ninguna canción Toma Relájate Creo que puedo tocar esta Escucha Me gusta Bueno, aquí está Me suena un poco. No sé dónde. A ver, vamos a poner otra. Otra, traigo varias. Bueno, luego volveré a... Ay, no. No. ¡Ah! 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 Momo te está esperando en su barco. Puedes ir con él. Pero hiciste todo lo que querías hacer en este lugar. Porque cerrar la puerta cuando vayas no quiero que entre ningún surco. A ver. O sea, ¿será que ya no puedo volver? Oh, gracias por la música. Voy a practicar. ¿Crees que puedes encontrar más? Información mediante importante. Eso fue compuesto por un algoritmo famoso. A ver. A ver esta. Sin título. Esta melodía contiene exactamente 44 notas. A ver. Qué rara, ¿no? Qué fea canción, güey. Eh, regrésame mi partitura, estafa. Bueno, ya le di lo que podía. Me voy, me voy, me voy. Ya me voy, pues. ¿Qué pasa, Momo? Salta al barco cuando estés listo y largémonos de aquí. Pues no es como que tenga mucho que este, pero bueno. A la superficie. No puedo creer que encontraras a Doc y consiguieras el defluxor. Con esto ahora podremos buscar a Salvatasar. Parece la del Rick Rolnav. Vamos en busca del One Piece. Alcantarillas. Se puede poner pesado el asunto. Alcantarillas. ¡Gracias! A lo mejor la forma de abrir esta puerta puedes echar un vistazo al otro lado. ¡Gracias por ver el video! 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 Creo que solamente con acercarte a ellos es suficiente ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, aquí es solo escapar Corre, oh, 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 casi Oh, quítense perros No, son un virus creado por los humanos Para deshacerse de la basura Chatarra Pero se salió de control y se comió todo Si es vivo Estaba oscuro, estaba solo Sentí como si estuviera de vuelta en la red Pero tú me salvaste, gracias amigo Obtener tanto poder fue duro para mi núcleo El defluctor está completamente destruido Tendremos que tener cuidado Ya no tenemos defluxor Jefe La, 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 la... ¿Agua? ¿Estamos de vuelta? ¿O es otra zona? Ah, es una zona más alta. ¿Un viajero de las alcantarillas? Hace mucho que no vi a alguien como tú. ¿Eres el que nos contactó antes? ¿El pequeño forastero? El forastero Salvatar te ha estado esperando. Está meditando en lo alto de nuestro pueblo. Armiga. Los surques son... ¿Eso es lo que no te hagan? ¿Ha? ¿Es algo que te hagan? ¿Eso es lo que no me gusta? ¿Es algo que me gusta...? Entró la máquina Pero ya no estaba con él Estaba solo ¿Qué estaba haciendo? Se cargó a sí mismo a la computadora como si fuera un archivo Y luego todo fue diferente Pero algo salió mal con la carga Estuvo atrapado durante cientos de años Hasta que apareció un gatito Ah, sí, era yo Yo era el científico Yo era humano Necesito un momento Ok, este roboter humano antes Perdón Necesito un momento No tengo ganas de hablar ahora ¿Y cómo conozco entonces a estos tipos? No es así De repente Gracias. 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 ¿Cómo llego ahí arriba? Gracias. Te voy a remodelar el sofá, güey. De aquí... ¿Dormimos un rato entonces? En lo que... Se le pasa el trauma al... ... 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